ay carlito será fuerte por mi agua a calentar ay lo dije mami cuatro cuatro días de la campaña para el cojo y un beso con gusto y yo sin ti nadie sabía que iba a hacer nada ay pero no importa por lo menos cogimos la cara de guante fuerte de tu profesora cazando los dólares es una mala suerte si nosotros no tenemos suerte ni nosotros no tenemos suerte yo pensé que dios me había escogido como una de sus mejores guerreras este año de nuevo pero ya veo que ya me pusiste ya de generar de ejército celestial corazón porque oye no hay una no hay una para mí si yo viendo dólares en el prado y nosotros aquí y y déjame ver un poco de televisión apoyo de cebas hay pronosticados 120 mil en cuatro etapas por el microclima y las condiciones que adecuadas y el ímpeto de nuestros trabajadores que se dedican cien por ciento a esta tarea el señor ser donio después hablamos del cuello ese hombre lo que tiene en azul es una taranga es un matapaciolo señor este va a ser mi misión aquí en la tierra vivir todas estas cosas yo no puedo más o me llevas o me voy no puedo más o me llevas 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 o me